Soy Rulo y los invito a escuchar 60 minutos de música mezclada, todos los viernes a partir de las 9 de la noche a través del Grupo Horizonte. La radio oficial del Rock and Pop en Chincha 88.5, Nazca 102.9 y Apurimac en el 102.7 FM y en el mundo www.fmhorizonte.net. La primera señal digital en HD en todo el sur peruano. Ya lo sabes, la música mezclada está en Horizonte, porque Rock Rulo prepara tus sentidos. ¡Suscríbete al canal!